Yo soy Juan Frenza y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Antes de empezar y dar pie a nuestro invitado de hoy, os quiero recordar algo. Por favor, si te gusta este podcast, suscríbete a él, porque me he dado cuenta que el 90% de las personas que lo escuchan no están suscritas. Así que suscríbete, dale un me gusta y déjanos un comentario si te ha gustado el podcast de hoy. Vamos a dar paso al invitado de hoy. Para todos los amantes de la aventura, de lo imposible, de lo realmente complicado, de todo el tema del deporte, os va a apasionar este episodio. Os voy a hablar un poquito del invitado de hoy antes de darle pie y que le pongáis cara y ojos. Es un hombre que ha completado 200 Ironman, bueno, alguno que otro más, más de 200 Ironmans en todo el mundo. Tiene el récord mundial de ser la persona en haber completado al menos una vez cada uno de ellos. Ha completado 14 Ironmans en un solo año, 6 de ellos en 5 semanas consecutivas, dos de ellos en dos días consecutivos en dos continentes distintos. Ha alcanzado la cima de las montañas más altas del mundo, entre ellas el Everest. ¿Qué os puedo decir? Natación en aguas abiertas, buceo, más de 500 saltos en paracaídas, ingeniero, empresario, mentor, asesor, conferencista y comentarista de televisión. Juan, es un orgullo, es un placer tener hoy aquí, en esto me suena chino, a Luis Álvarez, más conocido como Ironman. Juan, ¿cómo estás? Oye, ya me cansé. Preséntame a este cuate que hace, ¿cómo le hace? No sé. No, muchas gracias, gracias por darme un espacio aquí, platicar el cómo sí se puede, si le echas ganas. Y ahorita platicamos porque no salí. Bueno, es más, para los que nos están no oyendo, no viendo, sino solo escuchando, no traigo el típico que traje rojo, no vuelo. Soy una persona totalmente ordinaria, sí, haciendo algunas cosas extraordinarias. Bienvenido, es un placer. Y bueno, tengo que decirte, tienes otro récord, y es que intentamos grabar este episodio, tuvimos problemas y lo estamos repitiendo hoy. O sea que otro mérito más dentro de tu palmarés. Que vamos a ver cómo sale, porque bueno, siempre va a haber, ya nos conocemos un poco más, vamos a ver cosas diferentes. Haz de cuenta que borró ni cuenta nueva. Oye, Luis, para todas las personas que no saben realmente qué es un Ironman, seguramente mi madre estará escuchando y dirá, ¿qué Ironman? ¿Qué es eso? ¿Cómo que ha completado 200 Ironman? ¿Qué significa? ¿Qué es un Ironman? Cuéntalo tú. Qué bueno que lo dices y me voy a extender un poquito de dónde salió. Pero el Ironman son 3.8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta, 42 kilómetros corriendo, esas tres disciplinas en menos de 17 horas. Y déjame te platico un poquito, digo, es una locura. Bueno, y en algunos lugares en menos de 15 horas, cada quien pone un poquito su regla. Esta competencia de locos salió en 1978 cuando unos marines en Estados Unidos, en Honolulu, se estaban echando una cervecita, lógicamente después del maratón de Honolulu. Y ya entre jarra y jarra empezaron a platicar de cuál era la persona más entrenada del mundo. Y alguien, un ciclista, dijo, no, Edith Merckx, el ciclista, la persona de mayor endurance en el mundo, esa es la persona con más condición física. Y alguien, por supuesto, el nadador dijo, no, no, los nadadores, es el deporte rey. Y alguien dijo, no, la maratón. Y ahí estaba el comandante John Collins de la Marina, dijo, a ver, el que nade el maratón náutico de Waikiki, o sea, juntó las tres pruebas más duras del mundo en ese lugar, el maratón náutico de Waikiki, que se llama Whitewater, que en un mal día nadie llegaba, salías del acuario, eran 3.8 kilómetros, y al último era corriente, entonces a veces no llegaba nadie, porque era contracorriente. Después hicieran la vuelta a Oahu, que se hacía en dos días, eran 180 kilómetros, pero en una ruta muy ruda, entonces los ciclistas lo hacían en dos días. Y de ahí corrieran el maratón de Honolulu, el que haga esas tres pruebas, a ese le vamos a llamar el Iron Man, eso fue en septiembre, nos vemos en febrero del próximo año, nadie sabía cuánto tiempo iba a hacer, hay gente que llegó, bueno, con tienda de campaña, con sleeping, nadie sabía si se podía hacer, el famoso Iron Man, que por cierto, el trofeo lo hizo a base de piezas de barco, y la cabeza es una tuerca, no solo porque es redondita y parece cabeza, sino porque le decían, no dead, que en Estados Unidos es el loco, y ahí nació el Iron Man, esta locura, que la primera vez fueron 15 personas, y que hoy, bueno, miles, miles, y ya se llegó al millón de personas, que ha hecho esta competencia alrededor del mundo. Qué maravilla, ¿no? Oye, ¿en qué año hiciste tu primer Iron Man? 1991, el primer Iron Man en Conajawai, mi primer triatlón, 1986, ¿ya habías nacido? Todavía no habías nacido, ¿ah? Tenía un año, que por cierto, mientras estamos grabando este podcast, es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Hay algo que me tiene un poco medio molesto, tengo que decírtelo, o sea, sí, estoy medio enfadado contigo, Luis, o sea, yo estoy cumpliendo 33 años hoy, tú tienes 61, y te ves mejor que yo. No, no es cierto, a ver, que no está bien, a ver, que ese kid, no, no es cierto, ese es para el podcast de la próxima semana. No, o sea, guau, o sea, literalmente, no es tan común encontrar personas de más de 60 años, que estén en tu condición física, eso es una realidad. Bueno, hombres y mujeres, me ha sorprendido, que hombres y mujeres, si se mantienen bien y hacen ejercicio, híjoles, es la piedra filosofal y la fuente de la juventud, claro, tengo mis achaques por fuera, creo que tengo buena hoja, la tiripintura por dentro, tengo un chorro de achaques, rodillas, hombros, cinco cirugías de columna, tres de rodillas, dos de hombros, reconstrucción del cerebro, estoy mal, pero todavía no me operan, en un mes me operan del corazón, ya platicaremos de eso, pero si te alimentas bien, haces ejercicio, híjoles, voy a decir algo medio tonto, no extremo, no extremo, me refiero a velocidad, yo hago distancias, pero me cuido mucho de la velocidad, que es lo que más te desgasta, te alimentas bien, te oxidas poco, duermes bien, pues yo estoy como la gente, se debería de ver a los 60 años, si te cuidas, eso es lo que yo creo. Totalmente, has mencionado una cosa, y justo me ha venido a la mente, no sé si conoces, pero hay un cardiólogo muy famoso, se llama Valentín Fuster, y este hombre, operó del corazón al Dalai Lama, Bush, bueno, grandes celebridades, entonces en una entrevista, le preguntaron, cuando operas a corazón abierto, ¿qué es lo primero de lo que te das cuenta? Dice, lo primero de lo que te das cuenta, si la persona ha hecho deporte, y se va a salvar, o si no ha hecho deporte, y se va a morir, y decía, ¿es real que tú, cuando abres un corazón, es lo primero que te das cuenta? Dice, sí, a ti te van a operar del corazón próximamente, cuéntame, o sea, ¿estás nervioso o no? No, va a ser, digo, tengo cuatro condiciones cardíacas, hoy por hoy tres, ya me curé la más peligrosa, que fue una miocarditis, o sea, se me inflamó el corazón, aparentemente, por coronavirus, y es más, amigos, creo que últimamente, hemos oído mucho los casos de, ay, se murió, o sea, tuvo un paro cardíaco, simplemente se murió, una muerte súbita, y mucho de eso, algunos tuvieron, o pudieron tener, esta miocarditis, no te das cuenta, no sientes, no tienes un dolor, o un, no tienes sintomatología, pero tienes inflamado el corazón, por un virus, como el coronavirus, u otro, y simplemente, pum, se muere, entonces, esto me lo detectaron, yo, bueno, llevo un año y medio, con estos problemas cardíacos, en el aeromán de Sudáfrica, a principios del año pasado, en febrero del año pasado, ya cumplí más de un año, no pude terminarlo, y dije, me conozco muy bien, los que hacemos deporte, y estamos en esto, creo que nos conocemos bastante bien, y dije, hay algo mal, y empecé con una serie de estudios, me hicieron pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, salía algo, pero no era concluyente, este, inclusive, me hicieron, bueno, un eco con esfuerzo, no salió nada, aparecía a veces, me hicieron, un electrocardiograma, con estrés, con estrés, como se llama, con contraste, y ahí, me lo hicieron, yo me fui, este, de vacaciones, fui a esquiar, y me dijeron, oye, párate, me habló el doctor, me dijo, párate, te puedes morir mañana, no puedes hacer absolutamente nada de ejercicio, entonces, a partir de ahí, dejé de hacer ejercicio, vamos a ver cómo va en el aeromán de la, de la próxima semana, pero me lo detectaron de rebote, no es una cosa que se pueda diagnosticar tan fácil, cuatro meses con antiinflamatorios, con desinflamatorios, con terapia, no podía ni tomar, ni tomar café, ni tomar alcohol, ni hacer ejercicio, y ya, se desinflamó, esa condición ya está curada, lo que hoy tengo es, a ver, a ver, a ver si me la sé, es fibrilación auricular, taquicardia ventricular intermitente, y flotter, no les voy a decir exactamente qué es, pero, tengo como tres cortocircuitos por ahí en el corazón, que la intención es, en esta cirugía, no va a ser de corazón abierto, por supuesto, va a ser un cateterismo mínimo invasivo, sí, en un quirófano, con anestesia, y se van a meter con tu corazón, pero es algo relativamente sencillo, lo que tengo entendido, es que te van a quemar ahí, los tres cortocircuitos que tengo, y teóricamente puedo curarme, inclusive, para seguir haciendo estas locuras, espero que todo, estoy seguro que todo va a salir bien, y si no, seguro que no voy a enterar, entonces, yo voy a entrar con una sonrisa, voy a salir con otra, punto. Me encanta la actitud que tienes Luis, siempre te lo digo, porque, porque te toma las cosas desde un lugar, tú sí haces referencia a esa frase de, todo pasa para bien si bien lo tomamos, me encanta, te quería preguntar, ¿por qué realmente haces los Ironman? Porque de todas las competiciones que hay, de todos los deportes que hay, ¿por qué esto? Bueno, déjame te platico un poquito, de cómo llegué al Ironman, y eso fue, de que cuando tenía, veintiuno, veintidós años, este, siempre, siempre, siempre fue una persona sedentaria, empecé a fumar a los once, doce años, y cuando tenía esa edad, tampoco era muy buen estudiante, nos metieron en, en una prueba que se llama sedentarismo y salud, yo pesaba 95 kilos, y nos pusieron a caminar, a estos no buenos estudiantes, en una pista de 400 metros, no a correr, a caminar 5 kilómetros, para evaluarnos, qué tan rápido podíamos completar, los 4 kilómetros, bueno, yo, ni caminando, fui la única persona, que no pudo, ni siquiera completar la prueba, la mitad, me dolía todo, pues traía los famosos pants, ni shorts, traía tenis, bueno, los que, con los que podía caminar, me dolía todo, deserté, en la sexta vuelta, y dije, ah caray, o sea, ahí era como que un, toqué fondo, como se llama, y me dicen, oye, cómo te cambió la vida, ahí me cambió la vida, y me lo podía tomar mal, decir, yo no puedo, soy un gordito, soy un fracasado, o me podía, salió lo mejor de mí, y decir, cómo que no, o sea, cómo puede ser que yo no pueda caminar, 5 kilómetros, y de ahí me puse el reto, de llegar a completar una carrera de 10, lógicamente, pues lo acabé, después de algo de entrenar, bajé de peso, acabé la carrera de 10 kilómetros, sumamente mal, pues que si éramos, este, 5 mil, no sé, acabé en el, en el 4 mil, o sea, con la bola, y después, hice una carrera de 21, una de 42, igual, con la bola, en medio, en medio, en medio para atrás, y en 1986, ahí sí, ahí sí ya habías nacido, no, no, digo, cuando éste de mi primer año, yo nací en el 90, no, cállate, bueno, bueno, ya no vamos a hablar de eso, en 1986, salió una, una locura de competencia, bueno, me enteré de una locura de competencia, que era el triatlón, o sea, yo, difícilmente, medio corría, me compré una bicicleta, Benóxido, este, de hace, como se llama, usada, me fui al triatlón, creo que de, era en Macaleno, el área de uno de los dos, y era en Alberca, entonces, hice esa, esa competencia, y quedé en cuarto lugar, de aquí soy, entre, no es bueno para nada, pero no era malo para nada, entonces, entre la nadada, la bici, y eso que se me salió, tres veces la cadena, porque era una bicicleta, que no había usado, y la carrera, ahí me enamoré del triatlón, dije, de aquí soy, imagínate encontrar algo, para lo que eres bueno, la carrera, pues nunca vas a llegar, a los primeros lugares, y de ahí, empecé a practicar, este triatlón, por donde fuera, 1986, casi no había en México, bueno, los primeros, fue en Valle de Bravo, 87, 88, por ahí, y siempre quedaba, en los cinco primeros, entonces, me enganché, y algunos, algunos años después, salió, bueno, un amigo, me platicó de la locura, ya no era un triatlón, era un Ironman, wow, cuatro, bueno, impensable, si yo me cansaba, en un triatlón pequeño, en un maratón, no me podía cruzar por la mente, como un ser humano, podía hacer 17 horas sin parar, ejercicio, en Hawái, que era 38, 40 grados, nadar en el mar, pues dije, vamos, en esa época, no se tenía que calificar en México, mandé mi solicitud, no había correo, no había mails, o sea, me fui a la máquina, que le echabas unas monedas, salía tu tirita de fotografía, en un centro comercial, este, una carta escrita a mano, con una solicitud, que no me acuerdo, ni cómo la bajabas, porque todavía no había en internet, la mandé, hey, rájale, ten cuidado lo que deseas, porque se te puede cumplir, you are accepted, en la madre, o sea, en octubre, menos de un año, y entrénale, ya, pues me puse a entrenar, muchos de mis amigos, con los que entrenaba, si eran buenos, si eran buenos corredores, si eran ciclistas, eran nadadores, pues en los triatlones, me hacían pedazos, o sea, dentro de todo, que era el bueno para mi categoría, había mucha gente que me ganaba, sorprendentemente, en ese primer Ironman, Kona Hawái, 1991, 10 horas 58, nada mal, mejor que el sunset, llegué antes de que, de que se metiera el sol, me dieron mi gorrita, de sunset finisher, y le había ganado, a todos los que me sacaban, media hora, y una hora, en los triatlones, que dije, pues de aquí soy, lo mismo que me he dicho, cuando descubrí el Ironman, y de ahí, me puse un reto, hacer, todos los Ironman, del mundo, que existiera, ahí nació, hoy, llevo, 200 Ironman, treinta y tantos años, y si, soy una de las personas, que lleva, o la única persona, que lleva, todos los Ironman, que han existido, por lo menos una vez, wow, mis aplausos, oye, alguna vez has ganado alguno, eh, sí, he quedado, en los tres primeros, varias veces, que he dado un segundo lugar, en, en el de Brasil, y, el Ironman, yo creo que uno de los Ironman, más importantes, en mi vida, que lo tengo con mucho cariño, es el Ironman Revisited, y eso quiere decir, bueno, un poquito de la historia, cuando se inventó el Ironman, estas, 17 personas, que lo hicieron, el primer Ironman, lo hicieron en Honolulu, hoy por hoy, el campeonato mundial, se hace en Kona, en otra isla, lo hicieron en Honolulu, tres o cuatro años, pero es la, isla de concreto, hay tráfico, entonces, lo tuvieron que mover de ahí, porque ya no era posible, ya no eran, doscientas personas, o veinte, ya eran miles, o mil, entonces, después de unos años, el comandante, John Collins, de la Marina, de Estados Unidos, y otro que era Bob Abbott, decidieron hacer un Ironman, de la misma forma, en la que se hizo el primer Ironman, en el mundo, el Ironman Revisited, donde fuera, era por invitación, éramos 17 personas, bueno, ahorita les voy a contar, un par de cosas interesantes, de este Ironman, tengo muchas cosas, que contarles, de la misma forma, nadábamos, en la bahía de Waikiki, y como no había muchas bolas, boyas, para seguir, una, un jet ski, iba moviendo una, una boya a otra, en el mismo recorrido, salíamos, no había abastecimientos, no había, tú tenías que llevar, tus propias cosas, de la misma forma, en la que se hizo, el primer Ironman, en 1978, y en ese Ironman, bueno, ya me adelanté, quedé en primer lugar, pero, yo iba en primer lugar, en la bicicleta, soy buen ciclista, y, en la última parte, ya pasando el aeropuerto, pues ya estabas en la ciudad, entonces, casi llegando, a la zona de transición, bueno, es más, llegando a la zona de transición, yo estaba esperando, mi vehículo soporte, que es el que traía, mi alimentación, y eso, llegué 20 minutos, antes que mi, que mi, que mis tenis, entonces, iba en primer lugar, pero pues no, no podía salir a correr, hasta que no llegó, mi coche, me puse mis tenis, pero bueno, ese problema, lo tuvimos todos, ese, ese, que quedé en primer lugar, de los competidores, también, fue algo muy importante, porque, el fin último de esto, era juntar dinero, para personas, con alguna discapacidad, por eso se hizo, tanto este Ironman, está, muy en mi corazón, y, y bueno, primer lugar, en un Ironman, digamos que casi oficial, ha sido, Ironman Distance, he quedado, en un par de, de Ironmans, en primer lugar. Ok, ¿cuántas veces, no has completado un Ironman? Uy, bueno, en los primeros 30 años, o sea, hasta el, o 34 años, hasta el año pasado, no había completado 3, no había podido terminar 3, solo el año pasado, por los problemas cardíacos, no terminé 3. Ok, de hecho, hace poco, no completaste una en Victoria, por tu compañero, ¿verdad? Bueno, por si vieren circunstancias, era un equipo, se, trae un dolor de espalda, muy fuerte, no era nuestro día, y también, vas ahí para disfrutarlo, no para, no para que te afecte en tu salud, ¿no? Y el cuerpo también es sabio, y si te dice hasta aquí, hasta aquí. Oye Luis, me metí en Google, y pone que el récord, seguramente ya no será así, pero son 7 horas, 40 minutos, 24 segundos, ¿cuál es tu mejor récord? 10 horas, 6 minutos, 8 segundos, dos veces, bueno, 10 horas, 6 minutos, creo que unas 8, y otras 14, ese es, ese es mi, mi, mi récord personal. Es verdad que, si a día de hoy, en la, en esta competición, si creen que no vas a llegar, vienen y te dicen, oye, ya te tienes que retirar, ¿verdad? O algo así, o cuéntalo tú mejor. Bueno, tienes tiempos límites, en los, en las tres disciplinas, tienes 2 horas 40, si no sales del agua, en 2 horas 40, quedas descalificado, hasta el año pasado, primero les voy a decir la regla, y luego una pequeña modificación, que se me hace muy coherente, luego tienes 10 horas y media, sumando natación, más bici, para llegar, dejar la bici, y salir a correr, la otra teóricamente, son las 17 horas, o 15 horas, dependiendo del lugar, aunque hay algunos, digamos que, a la mitad del maratón, si todavía no, si todavía no, si ya llevas ciertas horas, te sacan, para que, digo, la meta, los voluntarios, tienen que ir a dormir, entonces tienen que tener, la primera vez, que hizo alguien, un Iron Man, lo terminaron, más de 24 horas, entonces, como que quisieron, y el comandante John Collins, que inventó el Iron Man, llegó en 17 horas, 6 segundos, entonces, pues yo creo que, sales a las 7 de la mañana, a las 12 horas, son 17 horas, ya es otro día, el comandante John Collins, llegó en 17 horas, entonces, hay muchas cosas, por las cuales, le ponen este, este límite de 17 horas, son las reglas, hasta el año pasado, este año, cambiaron un poquito las reglas, y, ya no te sacan, de la competencia, sin, sin nadas, en más de 2.40, ya no te sacan, de la competencia, si, en la competencia, si haces más de 10 horas, 40 en la bici, pero te ponen, en ese non competitive, te dejan llegar, hasta el, a ver si me entiendes, si me explico, hasta el último lugar, a ver, voy a, me voy a regresar, ahora salimos, antes salíamos todos en bola, entonces, el primero que salía, salíamos todos al mismo tiempo, ahora se llaman waivers, para, hacer menos tumulto, en la natación, que ahí hay varias historias interesantes, sale uno por uno, o dos por dos, o tres, tres cada segundo, entonces, tú te puedes tardar, 20 minutos, dos, 30 minutos, 40 minutos, en salir, de la natación, depende, de donde te formes tú, entonces, digamos que ese último, de la natación, si sales en, si salen en, en 30 minutos, la, la arrancada es a las 7 de la mañana, si ese, ese que arrancó a las 7 de la, a las 7 de la, 7.30, cumplió sus, 17 horas, ahí se acaba la competencia, digamos que a las 17 horas oficiales, de, de que arrancó el último de la competencia, está medio complicado, pero si yo salía al principio, tengo media hora más, para ser non competitive, y de todas maneras, si te llaman Ironman, si te dan medalla, y no te descalifican antes, porque podía ser muy mal en la natación, y si salías, dos horas 41, pues ya no tenías la oportunidad, de completar un Ironman, bueno, es una larga historia, creo que me, me explayó un poquito, pero, son reglas, para los que quieren hacer un Ironman, que espero que sean muchos, ya tienen el dato, no, es un buen dato, oye, un Ironman, es más físico, o es mente, por supuesto, es mente, mente, claro, que necesitas el físico, porque necesitas, bueno, ni siquiera piernas, hay gente, sin piernas que hace el Ironman, sin brazos que hacen el Ironman, ciegos que hacen el Ironman, sordos que hacen el Ironman, digo, perdón, pero si, realmente, el, el, el no hace, el no empezar, el no terminar un Ironman, yo te puedo decir, que el 70% es mente, y el 30, 40% es físico, inclusive, después de esto, después de, que me pararon, cinco meses, de, de no poder entrenar, no entrené absolutamente nada, en cinco meses, y en cuanto el, el doctor me dijo, sorale, te puedes hacer un Ironman, me puso un holter, para ver como, como, como reaccionaba mi corazón, el Ironman, sin entrenar absolutamente nada, en cinco meses, y si un Ironman, el de Woodlands, entonces, ahí yo te demuestro, que es más mental, que físico, en serio, no nadé, una sola vez, desde noviembre, hasta este Ironman, en abril, no pedale nada, no corrí, y lo terminé, no te digo que contento, me costó trabajo, pero, sí, es mucho mental. ¿Cuál es la etapa, más difícil de un Ironman? ¿Cuando nadas, cuando corres, o en la bici? Bueno, o sea, en la bici, o cuando corres. Depende a quién le preguntes, si no sabe nadar, pregúntale a alguien, que lo metes al mar picado, y no sabe nadar, bueno, ahí, ahí te van a decir, que en la natación, la mayoría coincidimos, que el maratón, ¿por qué? Porque es al último, sales, para mí, la natación, es calentamiento, es más, si a mí un Ironman, le quiten la natación, me perjudicas, porque es donde caliento, es donde empiezo a mover el músculo, para la bicicleta, yo prefiero hacer un Ironman, con natación, que sin natación, si me dieras a escoger, o sea, caliento, la bici me gusta, en subidas soy muy malo, pero me gusta la bicicleta, y si hacemos una persona promedio, pues nadará en una hora 15, una hora 20, una bicicleta de 6, 7 horas, entonces súmale, 7 horas, más una hora y media, y transiciones, 8 horas, tienes que salir, a correr un maratón, de 42 kilómetros, después de 8 horas, de hacer, este ejercicio, sin parar, y nótese, si empiezas a las 7 de la mañana, 7 y 7, 14, sales a correr, a las 2 o 3 de la tarde, cuando el sol está en pleno, centro del cielo, y puedes estar a 40, 41, 42, en Malasia, estábamos a 45 grados, córrente un maratón, a 45 grados, después de, 7, 8, 9 horas, de hacer ejercicio, pues, el que no se le haga difícil, no sé, no sé de qué planeta es, pero, normalmente, la carrera, es donde más trabajo nos cuesta, ok, oye, ¿qué tan caro es hacer este deporte? Uf, híjoles, no, sí, es un deporte que requiere compromiso, y compromiso me refiero de muchos sentidos, porque el entrenamiento, el viaje, la competencia, y compromiso económico, la inscripción, cuando yo estaba, pues, creo que empezaba en 200, 300 dólares, ahorita, la inscripción, creo que el del campeonato mundial, debe estar en 1,200 dólares, la inscripción a la competencia, más el avión, siempre puedes buscar un poquito, donde le ahorras llegar, no a un hotel tan caro, pero, híjoles, ¿dónde era? Dinamarca, Francia, en Thun, digo, en Suiza, en Thun, bueno, los hoteles baratos, te costaban 300 dólares, entonces, sí, sí requiere, pues, un compromiso, si lo planeas, si lo ahorras, si lo haces, sí, pero si es un deporte, definitivamente, sí. No para todo el mundo. Pues, sí, para todo el mundo, porque hay gente que consiguió una bici usadita, consiguió patroces, si quiere, es más, te lo voy a comparar muy fácil, el Everest, cuesta 100 mil dólares, al Everest, y va gente que no tiene recursos, en la película, el cartero, pues, ¿cuánto ganará un cartero en Estados Unidos para poder ir al Everest? Pero si quieres algo, lo consigues, que sea caro, sí, pero es para todos, sí, pero cuánto quieres, lo que quieres. Totalmente, ¿tú vives de ello? ¿Vives de hacer Iron Man? Digamos que soy conferencista, de eso vivo, pero parte de lo que doy en las conferencias son mis vivencias del Iron Man, de un gordito de 95 kilos de 24 años, hoy lleva 202 Iron Man, pues indirectamente vivo del Iron Man, este, los patrocinios, ya la bicicleta me la dan, el equipo me la dan, el casco me lo dan, tengo muchos patrocinios relacionados con el Iron Man, entonces indirectamente vivo del Iron Man, aunque me sigue costando, pues el avión y otra, si hay algún, alguien que está viendo ahí de Aerolínea, este, Delta, bueno, soy double million mailer por ahí, hoteles también se aceptan, pero indirectamente vivo del Iron Man, aunque me sigue costando el Iron Man, las inscripciones, lo sigo, como decimos en México, entrando como hijo de vecino, normal como cualquiera que quisiera ser un Iron Man. Es para que te hicieran ya una estatua a esta gente, oye, te quería preguntar. Ojalá te oigan. El tema de las lesiones, o sea, yo, estábamos hablando fuera de cámaras que te van a operar ahora, esto que comentabas del corazón, y te digo, bueno, te vas a tomar un break, ¿no? Y me dices, no, o sea, me operan y estoy listo para que en 30 días después vuelva a la carga, ¿no? Hacer un Iron Man. ¿Cómo manejas las lesiones? Sé que has tenido muchísimas, hablaremos luego también de levers y todo más adelante, las cosas que te han pasado, pero ¿cómo, o sea, no te tiran para abajo las lesiones a ti? Bueno, primero lo quiero poner en contexto. Una cosa es lo planeado y otra cosa es lo que ejecutas. Ese es el plan, preguntándole a mi doctor. Yo hago mucho caso. Si el doctor me dice no, yo le digo, bueno, a ver, ¿cómo no? O sea, ¿qué es lo que no puedo hacer, no? Y que ahí va a venir una experiencia de lo de la operación de columna, que me dijeron, no cambia de deporte, y yo de lo que cambié fue de doctor, pero bueno. Entonces, está planeado teóricamente, me puedo recuperar, y estoy inscrito en los dos, que lo vaya a hacer, no sé, yo voy a llegar, ahorita no he entrenado, tuve algunos problemas, complicaciones de la columna la semana pasada, me voy al Ironman la próxima semana, y yo lo que sé es que lo voy a empezar, si lo voy a, si lo acabo o no, no sé, pero no voy a desertar antes de empezarlo, pero tampoco voy a arriesgar mi integridad física, el dolor me lo aguanto, pero la integridad o una lesión de largo plazo, no lo voy a hacer por hacer un Ironman. Lo acabas de mencionar, con mi amigo Rafa, hicimos un Ironman donde no es, donde podíamos buscarnos una lesión mayor, no estaba bien de la columna, acaba de subir el Everest, y que dijimos, para que arriesgarnos, con toda la media que tenemos, y la cámara, y filmándote, te vas a salir, tienes que tener los pantalones para decir, sí, me voy a salir, y ahora, que me tumban, híjoles, es que, si yo tengo una operación de rodilla, pues algo puedo hacer, puedo nadar, me amarro las manos, y, 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 ¿cómo se llama? Y hago patada, si me operan del hombro, pues, perdón, si me operan, si me operan de la rodilla, pues tengo, me, me, me pongo una liga o una buoy, y puedo brasear, si me operan de los hombros, puedo patalear, puedo andar en bici, yo he estado con lesiones, es más, en un accidente de bicicleta, muy grave, se me cortó el nervio del hombro, y, y, y no podía mover el brazo, o sea, había, digamos que muerto, y, y no sabían si iba a poder recuperar siquiera la movilidad, y seguía caminando, entrenando, cuando vimos que sí podía, que, que, ya, ya había pegado, aparte, y me volé la cabeza del húmero, fue un accidente grave, y cuando el doctor me dijo, si ya puedes brasear, ya puedes ser un Ironman, ya puedes hacer ejercicio, a la semana siguiente, casi sin mover el hombro, hice un Ironman, entonces, ¿qué es lo que no puedes hacer? Mi objetivo es, limitarme lo que realmente me limita, pero no tengo el paradigma de, híjoles, tengo una pequeña lesión, o tengo gripa, o tengo, el, el no puedo es, ¿por qué no puedo? Pregunto cinco veces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Sí, sí me detienen cosas, pero ¿por cuánto tiempo? En la operación de columna, a los, y lo vamos a tocar, a los 60 días, este, subí el Mon Blanco. Es que lo tuyo Luis, no te diré, no te diré, no te diré, ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? Si lo descubro, sería millonario, y si te lo dijera, tendría que matar. No, no sé. Me gusta, lo disfruto, y no es que disfrute el sufrir, disfruto, disfruto el crecimiento que te da, el esforzarte cada día, el no estar en la zona de confort, y yo creo que muchos de los que somos extremos, porque nos llaman extremos, tenemos un pequeño componente maníaco, depresivo, no sé de lo que estoy hablando, porque no soy psicólogo, pero si a mí me dicen, este, híjoles, hoy estás cansado, te puedes quedar un fin de semana, me encierro en mi cuarto, puedo no salir de mi cama, en dos, tres, o cuatro días, sería feliz, entonces, si no me buscara, de alguna forma, para crear esta dopamina, y estas endorfinas, y esto, salirme de la zona de confort, y ser una mejor persona, pues tal vez sería, el flojonazo malvaviscón, que siempre he tenido miedo, que salga, cuando fumaba, y cuando no hacía absolutamente nada, entonces, le tengo miedo a ese gordito, que vuelvo a salir, yo creo que por eso hago, y bueno, es más, te voy a decir, por qué hago el Iron Man, y por qué subo el Abrecht, porque puedo, está bien, y si puedo, es porque lo intento, entonces, tu primer ingrediente, aparte de ser disciplinado, es intentarlo, y ya verás, si puedes o no puedes, totalmente, en este tipo de competiciones, la mente tiene que jugar un gran papel, me imagino, que en muchos momentos, puede ser tu mejor amigo, y a momentos, tu peor enemigo, ¿cómo manejas a nivel mental, cuando de repente, la mente se pone a jugar en contra? Bueno, en general, es tu peor enemigo, porque el cansancio, cuando empieza el cansancio, dice, oye, ya, ya, ni pa' qué, y si, me ha pasado, llevas 200, ya pa' qué otro más, o si, llevas 150, el primero es difícil que te rajes, porque es tu primero, pero a partir del primero, pues ya lo hiciste, como pa' qué, no vas a ganar, entonces, si, si tienes que pelear contra la mente, durante muchos momentos, y si se mezclan, la mente, contra que no tienes suficientes carbohidratos, o azúcar que tienes en el cerebro, ya te empiezas a jugar bromas, de no, y ahora sí salte, hay una teoría, que es que cuando estás muy cansado, estás al 80% de tu capacidad, imagínate, cuando ya no puedes, podrías, te queda todavía el 80% para seguir, yo lo he vivido, eso sí lo experimenté, estuve al 95%, yo te puedo, o el 99% en el Everest, ahí sí lo experimenté, pero en el maratón, o en el Iron Man, pues yo creo que, si le bajas un poquito, descansa, normalmente te sientes más, porque no vas al paso aeróbico, que deberías, somos animales, muy perfectos, por lo que, que al sudar, somos de los mejores animales, de, del reino animal, perdón, la redundancia, que podemos hacer, largas distancias, no somos rápidos, pero tenemos la posibilidad de cazar, dinosaurios y cebras, y eso, cansarlas, y, y cazarlas, gracias a que somos, muy buenos en esto, en esto de la larga distancia, entonces, si es, primero saber que puedes, y, y platicar contigo, tengo muchas técnicas, una de ellas, cuando estoy muy mal, sobre todo en la montaña, es rezar, yo lo tomo como, como un mantra, que también, soy católico, bueno, se podrán imaginar, los, los, los amigos católicos, que están, que están viendo, hay un santo, que es el que, mi santo, que es San Judas Tadeo, que es el, patrono de las causas, difíciles, pero, es, 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 es poner a tu mente, en cosas positivas, si, si te puede jugar trucos, y me ha jugado trucos, muy fuertes la mente, y tienes que ser, más fuerte que esto, mencionas a Dios, es, es como una conexión con él, cuando de repente, te ves en esos momentos, que te pones a hablar con él, y le pides, definitivamente, y he visto, más de un, milagro, la mano de Dios, donde me ha salvado, de más de una cosa, y esa conexión, siempre la tenemos, y, 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 y no la buscamos, cuando tenemos problemas, la buscamos, cuando estamos bien, y la buscamos con él, gracias en la mañana, de todo lo que tenemos, y gracias, yo me, si, soy católico, pero no solo, no solo quiero, que me tome, que una persona religiosa, sino espiritual, y llámale al, al Dios que quieras, cuando fui al Iron Man, de, de Tokio, híjoles, iba con Shatamon y Buda, y, y este, a los templos, y rezaba, dale, dale gracias al universo, no tiene que ser, un solo ente, cada quien cree, en lo que, en lo que quiera creer, pero si hay algo arriba, llámese la energía. Sí, conciencia, a lo que tú quieras, te quería comentar, eh, no es lo mismo, querer ser, jugador de fútbol, o de baloncesto, que te compras una pelota, y con cinco años, te puedes ir a jugar tú solo, esto es un deporte, donde hace falta, un equipo detrás, entiendo, o sea, este, o sea, tú tienes un equipo detrás, que te acompaña, y te tiene allí la bici, o sea, ¿cómo, cómo funciona eso? Bueno, no, al contrario, si tú quieres irte a jugar fútbol, tienes que juntar a 21 personas, para que juguen contigo, y si es básquetbol, y es más tenis, necesitas otro güey, si no, pues cuentas contra pelota, no, este es el deporte más individual del mundo, tú sales, es más, bueno, la natación, necesitas una alberca, en principio, que lo puedes hacer con ligas, si la bici, necesitas una bicicleta, pero los tenis, puedes correr hasta descalzo, si quieres, entonces, ¿quién te tiene el equipo allí preparado? Bueno, en una competencia, y ahí voy a dar un dato interesante, la competencia te provee, de absolutamente todo lo que necesitas, las boyas, la alimentación, dónde pones la bici, hay una serie de secuencias, que tienes que dejar ciertas cosas, en cierto lugar, tu alimentación especial en otro, que como la competencia, se encarga de todo esto, hay una regla, que creo que por ahí no la he mencionado, pero nadie, absolutamente nadie, fuera de la competencia, te puede dar nada, es más, una pareja que empieza a caminar contigo, quedas descalificado, das casos extremos, te pasan un vaso de agua, alguien que no es de la competencia, quedas descalificado, te ponchas, y alguien te está ayudando, que no sea otro ciclista, quedas descalificado, nadie te puede dar, se llama ayuda extrema, externa, nadie te puede dar absolutamente nada, peor, no puedes ni traer audífonos, es una competencia, híjoles, tú, contra ti, y a ver cómo le haces, qué buen punto, porque te iba a preguntar, oye, escucha música, y tampoco se puede, no, está prohibido escuchar música, no puedes hacer absolutamente, se llama, es ayuda externa, entonces, es una competencia, mente, 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 los 180 kilómetros, si te vas con acá los cuates platicando, pues se te hace, se te pasan rápido, pero 180 kilómetros, no puedes cruzar palabra con nadie, es más, si tú vas en la bici, tienes, tienes que estar a tres, a nueve metros, a tres bicis de distancia, y tienes 45 segundos para alcanzarlo y rebasarlo, si tu llanta no pasó su llanta delantera, te tienes que ir para atrás nueve metros, antes de volver a empezar a esa zona de drafting, y volverlo a pasar, y él, cuando tú pasas tu llanta delantera, hombre o mujer, él o ella, ese ente tiene que irse para atrás nueve metros, antes de él tratar de rebasarte, no puede haber piquitas en la carrera, porque en esa zona de drafting, justamente es de ruedeo, tú aprovechas la aerodinamia, entonces, si tú te vas atrás de un ciclista, puedes ir 30% menos esfuerzo que el que va adelante, entonces, para que sea pareja para todos, y no me acuerdo, son 45 segundos por ahí, digo, no me tomen esto como el 100%, pero creo que sí son 45, no puedes ir alrededor de los ciclistas, y déjate atrás, ni de lado, porque también hay viento de lado, que te favorece, entonces, es un deporte muy individualista, tiene muchas reglas, no sabía que tenía tantas, te quería preguntar, o sea, todo el tema de la preparación, es decir, ¿crees que cualquier persona se puede preparar para esto, o necesitas unas condiciones y un entrenamiento muy específico? Cualquier persona, de cualquier edad, con cualquier peso, de cualquier género, con cualquier discapacidad, híjole, si vaya que estoy diciendo, estoy abriendo el panorama, puede hacer un Ironman, ejemplos, hace poco, la primera persona con síndrome de Down, lo hizo, ya lo ha hecho, personas sin brazos, y sin brazos y una pierna, personas doble amputee, o sea, en piernas, arriba del muslo, ¿cómo pedaleas, sin piernas, arriba del muslo? O sea, cualquier persona, hay una categoría, que se llama la de Clydesdale, que en hombres debe de pesar, más de 200 kilos, hay gente que ha, que ha bajado, 180, 200 kilos, para poder entrar a la competencia, y aún así, tiene otros 180, otros 200 kilos, en el, este, los gorditos, entonces, híjole, gente, posoperatorio, de corazón abierta, arteriosclerosis, cualquier persona, que quiera, hablando de eso, entonces, ¿cuándo lo hacemos, Juan? ¿Ha quedado claro? O sea, me está retando aquí, Luis, no creo que me vea, aproximadamente, haciendo un Ironman, la verdad, voy a ser muy honesto, porque creo que correr es de cobardes, totalmente de acuerdo, pero, pero si me gustaría, en algún momento de mi vida, igual, igual me lo planteo, y te llamo, y hacemos una juntos. Bueno, antes de los 50, Ironman, te reto hoy, por lo menos, si siga vivo, porque te faltan muchos, pero si sigo vivo, antes de los 50 años, me gustaría verte hacer un Ironman, y en el día, en el momento que quieras salirte, lo sonó, ¿sabes nadar? Sí. Ah, bueno, si sabes nadar, señores, próximamente lo voy a convencer, vas a ver que va a ser un Ironman, para que, y sin entrenar lo mínimo necesario, conste, ¿sabes nadar en BC? Sí. Eso no importaría, pero bueno, lo mínimo necesario, para que puedas completar tu Ironman, no te mate la novia, la pareja, o lo que sea, no te corran de la chamba, y hagas un Ironman, Ironman for dummies, vamos a decirlo. Oye, ¿qué consejo le darías a una persona, que quiera hacer su primer Ironman? Bueno, la, la, el primer, son los consejos, primero, muy obvios, que me los voy a brincar, porque para eso, ya te decidiste a ser un Ironman, tienes algo de, de, de entrenamiento, ¿crees que puedes ser Ironman? Yo creo que me voy a ir un poquito más allá, de lo muy básico, eh, la, la regla de hora, que por cierto, fue un español subiendo en el Iron, una subida muy fuerte en el Ironman de Niza, eh, subida muy empinada, muy larga, me dijo, hombre, cuando te sientas, bien, bájale, ay, como que no me esperaba eso, es, que se convierta en algo que no te va a lesionar de largo plazo, ¿qué quiero decir? entrena inteligentemente, la primera regla, ahora sí, es lo que les quería decir, la primera regla que yo les diría, si no vas, si no van a vivir de esto, y no es, subida es, comprensión, pulsómetro, yo, el que más uso, es el Garmin, tiene muy buena tecnología, hay de todos los precios, de todos los estilos, ¿por qué? ¿por qué el pulsómetro? nosotros, es la única forma de medir, más o menos, cómo está nuestro cuerpo, tenemos una sensación de voy rápido, voy fuerte, voy cansado, pero eso, eso es como, es apreciativo, es como si un coche, lo manejaras sin medidor de combustible, y ay, pues ahí le voy a poner, alguna vez te vas a quedar sin combustible, o sin velocímetro, o sin tacómetro, es la forma de saber cómo está tu cuerpo, y si quieres hacer, el Ironman o el ejercicio de largo plazo, te recomiendo que vayas, entrenes, sí, de preferencia con un entrenador, un entrenamiento básico, pero que vayas todo el tiempo en tu zona aeróbica, para que no desgastes, más a tu cuerpo de lo que debes, te voy a poner el ejemplo del coche, los que tenemos coches, vamos a seis mil revoluciones, después de eso empiezas a dañar la máquina, todos los coches tienen su rojito, en seis mil, después de ahí vas a dañar la máquina, y ya los nuevos coches, no puedes ir allá de seis mil, esa es tu zona aeróbica, entonces, si tú vas a, y me van a preguntar, oye, ¿cuál es mi zona aeróbica? les voy a dar una regla muy general, muy rápida, es, vamos a suponer que tengo 40 años, es 180 menos tu edad, o sea, 180 menos 40, es 140, esa es tu base, si estás empezando a hacer ejercicio, y no tienes buena condición física, pues bájale 5, entonces son 135 pulsaciones por minuto, si ya eres muy bueno, llevas años entrenando, 145 pulsaciones por minuto, pero en ese rango de pulso, puedes aguantar mucho, muy, mucha, durante mucho tiempo, digamos meses, durante mucho tiempo de ejercicio, entrenamiento, digamos que lesionándote poco, o sea, es, cómprense un pulsómetro, y háganle caso, porque sabes que te estás bofeando, y vas a 170, pues sabes que no debes de ir, pues háganle caso, háganle caso, al señor Luis, no, al pulsómetro, a mí no, oye Luis, para cerrar este apartado, y pasar al siguiente, sé que es una historia larga, pero me gustaría que me la resumieras lo máximo que puedas, tienes una historia que a mí me pareció muy curiosa, y es que coincidiste en una competición con Lance Armstrong, sí, cuéntame esto, porque está increíble, en la segunda, tercera, por ahí que estaba en los McAllens, en Laredo, él es de Austin, entonces Texas, y fue, creo que sí fue, en Laredo de McAllen, una de las dos, llegamos, pues los novats acá, con nuestra bicicleta, lo mejor que podíamos, si nos íbamos en coche de Monterrey, yo vivía en Monterrey en esa época, y llegó un coche con una bicicleta de contrarreloj blanca, así como que una llanta, la llanta trasera más grande que la delantera, muy sofisticada, y ese era el famoso Lance Armstrong, que no pintaba, o sea, era profesional de, bueno, no, perdón, 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 era amateur, todavía no estaban los profesionales, y él no se quería volver profesional, porque su sueño, era, ir a las olimpiadas, entonces, si eras profesional, no podías ir a las olimpiadas, siendo profesional de cualquier cosa, entonces, él siempre se mantuvo en amateur, era muy bueno, era, era malo nadando, por cierto, bueno, malo nadando no para mí, malo nadando para los primeros lugares, entonces, si no quedaba en los primeros, primeros lugares, hasta que, ya se, se hicieron, el triatlón se volvió olímpico, no entró, y de ahí, pues ya sabemos la historia, se volvió ciclista, y bueno, el mejor ciclista del mundo, luego se volvió, regresó al Ironman, que por cierto, me iba a volver a tocar, iba a competir, no, dos mil, híjoles, no me acuerdo, pero calificó para el campeonato mundial, iba a arrancar junto con él, en Kona, Hawái, yo había calificado, y rájale, que no me lo dejan participar, por lo del doping, fue cuando explotó todo, y no, y había ganado, el medio Ironman, de no sé qué, o sea, sí, la verdad, tenía, tenía el sueño, de estar codeándome con él, en la arrancada del Ironman de Kona, y no, no pudo ir, pero esa es mi historia, de cómo conocía a Lance Armstrong, en la competencia. Oye Luis, vamos a movernos de lugar, y vamos a hablar de una cosa, que me fascina, en la que tienes muchísima experiencia, que es el alpinismo, es algo que me fascina, tú has subido, digamos, como la cima, de las montañas más altas del mundo, de los continentes, de los continentes, que son, los 14, 8 mil, se llama el Gran Slam de alpinismo, que es la cima más alta de cada continente, por eso te lo aclaro, porque las, las simas más altas del, del mundo, todos están en el Himalaya, los 14, 8 mil, no, es la cima más alta de cada continente. Ok, perfecto, pero si estuviste en la cima del Everest. Sí, claro, tuve la, la fortuna de, de poner la bandera, en la cima del Everest. ¿Qué se siente, al llegar a la cima del Everest? Híjoles. O sea, es algo que se disfruta o no se disfruta. Sé que tienes una historia interesante con esto. Déjame ver por dónde empiezo. Te platico que estoy escribiendo mi libro. Hoy tocamos parte de ese capítulo, a ver si no se me salen las lágrimas, porque me recorzaron algunas cosas. Primero te quiero hacer, hacer la aclaración que no, no tengo muchísima experiencia, no me considero alpinista, soy Ironman, ahí sí tengo mucha experiencia, soy villamelón de la montaña. Relativamente, tengo, digo, he hecho a las siete montañas, llevo algunas, pero no, no soy, no, no me considero yo un alpinista, ni mucho menos, ni guía, ni nada por el estilo, pero sí es algo que me apasiona, es algo que llevo muchos años practicándolo, y que me encanta. Híjoles, regresando, ay, qué buena pregunta, ¿qué se siente? Bueno, es difícil, es difícil expresarlo, primero, porque la, 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 la mente humana, bloquea muchas de las cosas, eh, que te, que te causan dolor, y, y realmente estar más de un mes allá en el Everest, en, en este ocho mil sin, sí, subí con oxígeno, pero no hay suficiente oxígeno, subes con el mínimo oxígeno, es mucho dolor, entonces, una de las cosas que llegas, primero te asombras, es, tal vez hayas visto el mundo a ocho mil metros en un avión, pero no se compara nada con estar en la cima del mundo, eh, te cae el veinte que estás ahí, todo lo que sufriste, no te puedes, te cuesta trabajo, no te digo no te puedes, te cuesta trabajo pararte en la cima, para tomarte la foto de cumbre, y tratar de sacar la bandera, o sea, es un esfuerzo, y claro, voy a hablar, desde mi trincheras, hay mucha gente que la ve diferente, a mí me costó mucho trabajo, ya me habían operado de la espalda, no, llegué con muchos problemas a la cima del Everest, eh, sí, agradecido, primero, como en la mayoría de las cimas, llego a dar gracias, me hinco, doy gracias a Dios, pero, después del asombro, y el agradecimiento, es el, en la madre, me falta bajar, que es como si terminas un Iron Man, y a la hora que lo terminas todo madreado, ahora regrésate, la natación, la bicicleta, y la carrera otra vez, para llegar a tu hotel, o sea, es la mitad del camino, y usaste el 80% de tu combustible, para llegar allá, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, sí, la preocupación, este, una satisfacción enorme, pues ya, misión cumplida, ya, me quiero bajar, quiero regresar, quiero no dejar huérfano a mi hijo, son de las cosas que te pasan con la mente, en lo particular, y tal vez ahorita estoy un poquito más dramático, si me hubieras preguntado la semana pasada, digo, híjole, sí, padrísimo, la bandera, pero si te pones un poquito de introspección, eso es un momento duro, a pesar de esa euforia, que te lleva, después de la adrenalina, de esa adrenalina, de esa fiebre de cumbre, híjole, la preocupación de cómo vas a regresar, y sí, check mark, misión cumplida. Oye, tú tienes una experiencia bajando del Everest bastante fuerte, no sé si podemos tocarla, pero, o sea, bajando del Everest, tú te quedaste completamente ciego. Correcto. Tuve la fortuna de todavía ver, ver, cuando llegué a la cima del Everest, me preguntan, oye, llegaste, sí, viste, sí, pero en la bajada, se me, diferentes circunstancias, me habían operado de los ojos, ahora se sabe que se te operan de láser de los ojos, tienes una condición que, que puedes medio perder los ojos, también la ceguera de montaña es bastante común, las personas que vieron el, la película del Everest, el cowboy, se queda ciego, y justamente dice, es que me operaron de láser, no sé qué, se queda, y no es que te quedes ciego, es que no puedes abrir los ojos, bueno, si los abres, ves como borroso, pero, cuando se te queman las córneres, que es lo que me pasó, es como si te echaran arena en los ojos, te tallaran, es un dolor espantoso, y no puedes volver a abrir los ojos, entonces, a 8300 metros, cuando, cuando, en el campamento C3, entrando a la tienda de campaña, que teóricamente tenía que salir, y todavía llegar hasta el campamento 2, según lo teníamos planeado, para mí era imposible, ya no podía abrir los ojos, mis amigos estaban ahí, se estaban descansando para ir a cumbre, es una larga historia, primero tengo que agradecer a todo mundo, a Jan Boucher, a Pazán, a los Jorges, a Pablo Zelaya, híjoles, tendríamos que tener, este, varios capítulos de telenovela, para hacer todo esto, pero, en ese momento, el dolor más espantoso, que te puedes imaginar, y si, inmediatamente te pasa, por la mente, solo no puedes bajar, y nadie te puede ayudar, o sea, nadie te puede, bueno, no hay rescates, por ese, por el lado chino, no hay rescates, yo subí por el lado chino, no por el lado nepalí, por el, por donde llegan los helicópteros, y te rescatan, por el otro lado, no hay, prácticamente no hay rescates, y el, y algunos rescates son, pues te ayudan a, a bajar, o como me bajaron a mí, la ayuda era, pues repartirnos un poco, el peso que yo traía, y, eh, mi Sherpa Jambu, que tampoco hablaba en inglés, ni en español, trato de ponerle un poquito de, 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 de humor aquí, iba a 30 pies, jalando la cuerda, digamos, yo iba de espaldas, hacia la montaña, hacia abajo, él iba arriba de mí, jalando la cuerda, hacia donde él creía, que yo tenía que poner los pies, pues él no veía, donde, donde los iba a poner, yo tampoco, entonces, me tropezaba cada X pasos, había piedras, había grietas, eh, me esguincé las dos rodillas, y luego dije, puta, ciego y cojo, válgame Dios, ahora qué voy a hacer, eh, me rompí un par de costillas, me, me sentí, sumamente, impotente, indefenso, en una, en una que me pararon, me dijeron, a ver, detente un segundito aquí, vamos a desmontar el campamento, me dijeron, no te muevas, cierre los ojos, y trata primero de guardar el equilibrio, y porque podía haber, este, un precipicio en cualquier momento, no puedes prácticamente, ni abrocharte las, las, las agujetas, zapatos, hagan un ejercicio, conocen su casa perfectamente, cierren los ojos, y vayan de su casa al refrigerador, sirvan, o sea, las personas, sí lo pueden hacer con práctica, mis respetos, pero, ser un ciego nuevo, me costó muchísimo trabajo, el que me bajó, fue mi, mi hijo, para, yo no tenía el derecho, de dejarlo huérfano, y, esa es la razón, por la cual, ahorita estoy haciendo, ahora hago, Ironman con ciegos, digo, más de 10 Ironman, con personas ciegas, invidentes, ciclismo, natación, porque es un poquito, de regresar, la fortuna que tuve, de, de haber, bajado, ciego, y de que, todo mundo puede, y ellos, inspira, wow, increíble, lo has mencionado antes, pero retomemos esto, cuánto cuesta subir al Everest, en, en general, o sea, cuánto tienes que pagar, varía, la comodidad, y lo, lo que, lo que puedas, utilizar allá, por ejemplo, el oxígeno, si vas a usar oxígeno, te sube un poquito, te sube mucho más, si llevas Sherpa, te sube, pero, digamos que los precios, son de 30, 40 mil dólares, en, en una expedición, paupérrima, o sea, no buena, donde no comes bien, donde, no tienes, muchas cosas de seguridad, donde no llevas Sherpa, y, no sé, 100, 120 mil dólares, que, es lo mismo, no es que te vayan a cargar, pero tienes un, un, un cuarto comedor, en el campo base, y en el avanzado, y en el C1, donde tienes junto, también es un baño, donde, donde tienes, internet, y tienes, MSM de chocolate, y tienes comida, y carne, y bebidas, y computadora, conexiones, teléfonos, este, tal vez más de un Sherpa, servicio médico, tienes algunas ventajas, que se, que se convierten en comodidad, vamos a decir, en buena alimentación, y en algunas hasta, seguridad, pero, digamos que ese es el rango, el rango, normal de, de subir el Everest. O sea, 40 mil dólares. No, de 40 a 120 mil dólares. De 40 a 120. Yo creo que no iría, yo no iría a una expedición, donde costara menos de 60 mil dólares, hoy por hoy, 60, por ahí, yo creo que es, es, o sea, con 100 mil dólares, estamos bien para subir al Everest. ya, 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 ya tienes tu futón en, en tu campamento base, este, musiquita, en vez, yo creo que 60 mil dólares, aunque checa, también han, han cambiado los precios, pero que un presupuesto de 60 mil dólares, es un presupuesto adecuado, vamos a decir, no hay, no hay, no hay un, no hay un término para describir, pero yo te diría, adecuado. Ok. Que es eso quien sabe. Ok. ¿Cómo te preparas para subir al Everest? Físicamente. ¿Cómo? Subiendo la montaña. No hay, no hay preparación como tal. Bueno, primero tienes que aprender, ver las situaciones de peligro de leve, de, de las montañas. Perdón que te interrumpí ahorita, pero me salió así como, no hay entrenamiento, no hay, es que sales a correr, porque tú no puedes adaptar tu cuerpo para lo que vas a vivir en la montaña, a menos que estés en la montaña. Lo que tú necesitas es crear esas condiciones. ¿Cómo? Estando sin oxígeno. ¿Cómo estás sin oxígeno? Pues subiendo a la montaña. O sea, el entrenamiento de la montaña es adaptar tu cuerpo para, yo todos los fines de semana me iba a lista, al nevado, al, ¿cómo se llama? Al pico de Orizaba, otra vez al nevado, todos los fines de semana, para estar arriba de, de cuatro o cinco mil metros. Y acostumbrar primero tu cuerpo de sensaciones, a dormir en vivac, a dormir incómodo, a, este, sí, a cargar mucho peso. La fuerza es importante, aunque ahí perdí catorce kilos de masa muscular cuando fui al Everest. Pero, no es que tengas condición física. Digo, perdón lo que voy a decir, pero los alpinistas no nos quieren nada, a los Iron Man, porque llegan muy, soy Juan Camanei, ya he hecho un Iron Man. Y resulta que son los primeros que se rajan a la primera, porque no tiene nada que ver con condición física. Claro. además de mentales con adaptación a la altura y aunque tengas muy buena condición física, te puede dar un mal de altura en cualquier momento, aunque seas un gran alpinista. Sí, el mal de altura es terrible. O sea, yo subí al campo base de las Anapurnas y, guau, o sea, cuando me dio el mal de altura entre el campo base del Machapuchare hasta el primer campo base, no, o sea, es horrible. Aparte el mal de altura solo se cura bajando altura. Entonces, mi cabezonería de, no, tengo que llegar, estoy aquí, estoy llegando, o sea, fue como de, uff. Ahí tienes que decirle a tu cabeza que no la cabeza es todo y decir, no, a ver, tengo que bajar para recuperarme. ¿A qué altura llegaste a estar? Eran 4.300 y algo el primer campo base, pero es que a partir de ahí no te dejan seguir, porque las Anapurnas no te dejan subir. Sí, o sea, hay avalanchas. Sí, hay avalanchas. Bueno, yo de hecho pasé una avalancha súper fuerte en la que creo que es la única vez en mi vida donde he tenido miedo por mi vida, o sea, donde realmente pensé aquí no, aquí ya fue, pero porque creo que nadie se ima, en la película de Everest y todas estas películas, sí, se ve increíble en tu casa, pero no magnificas una avalancha hasta que la ves en directo. Y yo creo que es de las cosas que más miedo, si no la que más me ha dado en mi vida. Dije, ya está, no soy nadie aquí en mitad de la montaña, ¿sabes? Nada, pero llegaste a 4.000. ¿Ha subido aquí el nevado? No. Ah, pues vamos, ya tenemos otro reto. Reto. Vamos a dormir a 4.300. Y bueno, y eso, el campamento base que le decíamos, la playa, el base chino, estábamos a 5.400. Y de ahí para arriba, nuestro campamento base, estábamos a 6.400. Pero es que además, me imagino que depende de la montaña, porque es la montaña más difícil que has subido, el Everest. No, es la montaña más alta que he subido. Tengo muchas cosas, pero no. Porque, por ejemplo, conozco gente que ha subido la Concagua, que yo sé que tú también has subido, y ellos me dijeron, oye, a mí me costó más que el Everest. O por ejemplo, el K2, el K2, es como, hay el, ¿cómo se llama ese tramo final? Sí, no, no. Hay un tramo que, bueno, en Netflix, que está este hombre que es alpinista, que es un top, lo cuenta, dice, es casi imposible, creo que uno de cada tres, o dos de cada tres que intentan subir, no lo consiguen. Uno de cuatro, uno de cada cuatro se muere, y en el Anapurna, uno de cada tres se muere. Sí. Subiendo. Esa, no es una montaña difícil, ni técnica, es una montaña muy alta, que ya luego platicaremos, y platicaremos de cuál es, cuál es la montaña más alta del mundo. Si te interesa, hay cuatro respuestas correctas, no es una. Ok. ¿Qué has aprendido del alpinismo? Yo creo que dimensionarme, o sea, lo pequeño que soy, lo unificante que soy, y lo inválido, no inválido, sino lo incapaz de sobrevivir, que estás con respecto a, en ciertas condiciones. Yo, inclusive, algo que me gusta, y que trato de hacer todos los años, es el año nuevo, trato de pasármelo en alguna montaña, y muchas veces solo, y te ubica, o sea, te ubica a la montaña, y si me voy a la lista, pues me aviento, no sé, 20 kilos al lomo, me aviento, me llego, llego a la panza, estoy por el monolito, y estoy dos, tres, cuatro días, y lo que comes, lo cargas, lo que tomas, o lo cargas, o lo derrites, si quieres una necesidad, búscale, más te vale que traigas papelito de baño, a ver cómo le hace, lo que traes puesto eres tú, no hay nada, o sea, no sobrevivimos, entonces como que, te ubica, y te hace apreciar, como dicen en España, un buen retrete, un baño, una regadera, agua caliente, agua caliente, eso es lo más que, lo que más disfruté, después de bajar de Leves, llegar al hotel, me acabé, el agua caliente de todo el hotel, subí varias horas ahí, voy a confesar algo, yo subí, y casi bajé, el campo base de la Napurna, sin ducharme, ¿cuánto tiempo? Pues, como siete días, ay no, yo estaba hablando de 20, 30 días, sin bajarte, siete, ocho días, porque literalmente hacía un frío, que decía, soy incapaz de ducharme ahora, es más, después de caminar seis días, en plena montaña, claro, pues la comida, conforme iba subiendo, era más cara, y entonces, recuerdo que un turista decía, es que, ¿cómo me pueden estar cobrando, por un sneaker, o por un KitKat esto? Y yo decía, escucha, hay una persona, que ha estado seis días caminando, para traerte este KitKat aquí, ¿qué esperas que te cobren? O sea, seis días, con un burro, que los llevaban en burros, cargando hasta allí, hay una cosa que te quería preguntar, a mí me fascinó mucho, los Sherpas, bueno, están los Sherpas, están los Porter, están los, hay como, ahora si quieres, cuenta tú mejor, porque yo, lo que me contaron, es como, de los que cargan, los Porter, los que cargan tus mochilas, y los que cargan el equipamiento, normalmente son gente, que no habla absolutamente nada de inglés, y como que los tienen ahí, hasta que se familiarizan, pero quería saber, ¿qué has aprendido tú, de esta gente, de los Sherpas? Bueno, a ver, mal, mal decimos, o los mal describimos, cuando le decimos a alguien, y es muy común, ¿no? Pues es mi Sherpa, o sea, hasta de cuate, este cuate lo traigo de Sherpa, Sherpa es una tribu, que vive, a una altura, cerca de los 5 mil metros, y que tiene cierta adaptación, y que la tribu, son Sherpas, inclusive, he tenido dos Sherpas, que se llaman, uno se llama, Jambu Sherpa, y otro, Jumba, Jungan Sherpa, o sea, es el apellido, inclusive, son Sherpas, uno de ellos, fue el récord, el récord Guinness, el récord mundial, de mayor, en el tiempo más corto, de ascender al Éverest, él estuvo conmigo, en la Antártida, y son 10 horas 58 minutos, otra historia, híjoles, es una historia dura, bueno, entonces, están los porteadores, que son los que te ayudan a cargar, y si, los Sherpas, que pueden ser tus guías, no nada más, los Sherpas, no es que te carguen, ya el peso, para eso son los porteadores, pero, los Sherpas, te ayudan a preparar, la tienda de campaña, te ayudan, sí, a cargar parte de tu peso, te ayudan a adelantarse, a sembrar táncticas de oxígeno, son tus ángeles de la guarda, son, son tus amigos, aunque a veces, no te puedes comunicar, con ellos, porque tampoco hablan inglés, ni español, son, gente, que la circunstancia, híjole, es fuerte, porque los llevó a eso, una, en una expedición al Everest, pueden ganar, lo que no ganarían, en su, en su aldea, en dos, o en tres, o en cuatro años, entonces, claro, nadie los forza, nadie les pone una pistola, creo que, muchos de ellos se divierten, muchos de ellos han sido, les ha gustado la fama, y acaban, este, siendo, siendo figuras públicas, y es más, un Sherpa, ha llegado a tener, hasta aerolíneas, y empezando a ser Sherpa, entonces, pero, son gente muy noble, son gente con una adaptación, impresionante, física, y, híjoles, a veces, creo que no les damos, el, su lugar, este, correcto, a los Sherpas, cuando es todo lo que nos ayudaron, y subimos, y subimos con ellos, son nuestros amigos, y subimos, y bajamos, y muchos, y muchos de ellos, han perdido la vida, pues, haciendo su trabajo de Sherpa, poniendo cuerdas, o tratando de un rescate, entonces, son pequeños héroes, estos Sherpas. No, totalmente, yo te comenté, que soy muy fan, del documental este, de los 14, 8 miles de Netflix, no recuerdo, se llama el alpinista, Nims, el que es nepalí, y es Sherpa, dijo, voy a hacer un documental, donde la gente sepa el nombre, y apellido, de todas las personas, que me acompañan, porque él, criticaba mucho, que normalmente, cuando los alpinistas, llegaban a la cima, decían, ha llegado tal alpinista, y sus Sherpas, y era como de, oye, ponle el nombre, sabes, que tiene un nombre, y de hecho, normalmente, llegan antes, que el propio alpinista, con lo cual, para que tomen la foto, claro, entonces, en realidad, esa gente, sin ellos no subes, bueno, hay de todo, pero en principio, sin ellos, con una expedición normal, sin ellos no subes, la ventaja es que, llegó Luis y su Sherpa, pues sí, se llama Jan Boucherpa, entonces, aquí le atelaron al apellido, digo, es broma, pero sí, me acuerdo perfectamente, el nombre de apellido, Jan Boucherpa. Es un lugar, muy inhóspito, porque yo intenté, yo te comenté, que había intentado, subir al primer campo base, del Everest, y no pude volar, porque de Katmandú, a Lukla, en la pista de aterrizaje, entras en parada de emergencia, y está en mitad de la, creo que son 3.500 metros, la pista de aterrizaje, creo que es uno de los, aterrizajes más, es el aeropuerto, más peligroso del mundo, y llevaba nueve días que no paraba de nevar, y me dijeron, oye, sabes que Juan, es que no sabemos cuándo vas a poder volar, de hecho, decían, la gente que vuela hacia allí, no sabe, o sea, si, o sea, se pueden pasar dos semanas, hasta que vuelva a haber un vuelo, para poder volver, realmente la gente, no dimensiona lo que es ir al Everest, o sea, evidentemente la expedición y todo, pero, o sea, el mero hecho, de volar de Katmandú, hasta allí, y que te digan, que es la pista de aterrizaje más peligrosa del mundo, ya eso te pone en un contexto de decir, ¿a dónde estoy yendo, no? No, totalmente, o sea, las películas documentales, y todo lo que sabemos del Everest, vemos un día, dos días, algunas cositas, pero no las incomodidades, ahorita dijiste, híjole, no me bañé en siete días, no te bañas en un mes, es más, yo en un mes y cacho, me bañé una vez, y dato curioso, me gusta sacar datos curiosos, pero prácticamente, no hueles, porque, no, es curioso, es muy, y mira que sudas, porque en realidad sudas, no, las bacterias, no pueden sobrevivir, ni sin oxígeno, y con esas temperaturas, entonces, prácticamente no hueles, yo me costó trabajo escoger, qué calce, te va a tres calcines para un mes, y me costó trabajo ver cuál era el limpio, porque simplemente no hueles, te limpias, híjole, tu cuerpo tiene, otro dato curioso, que hoy me acordé, no me había acordado, no te quitas la primera capa, puede ser en una o dos semanas, porque hace frío, entonces no te desvistes, te limpias un poquito con las toallitas, estas húmedas, pero no te bañas, y en uno, dices, que me voy a cambiar absolutamente toda la ropa, saqué mi ropa, creo que para ir a cumbre, dije, esto voy a sacar esta primera capa, me quité la camiseta, y salió una nube de polvo, eran todas, lo que se comen los ácaros, todas tus células muertas, que las vas acumulando, porque si no te bañas, no te sacudes, se llenó la tienda de campaña, de la forma en la que el cuerpo, normalmente se limpia por defensa, pero no, prácticamente no hueles, además que usamos, prendas especiales, como el merino wool, que justamente, tú puedes usarlo un mes, y no atrapa las bacterias, y no huele como otras fibras sintéticas, pero hay varias cosas, pero no, no hueles. Hay mucha gente subiendo al Everest, yo cuando veo documentales y tal, aquello parece el zócalo de la ciudad de México, o sea, a mí una cosa, y no sé qué piensas tú Luis, pero creo que a veces le perdemos el respeto a las cosas, y creo que en el divertimento de querer hacer, el subir al Everest y decir que he subido ahí, mucha gente se lo toma a broma, y mucha gente muere también, yo he visto como imágenes, de realmente la cantidad de gente que sube, de hecho, corrígeme, hay dos lugares por los que se puede subir, la norte y la sur, yo he dicho, o sea, entiendo que hay profesionales, hay gente que va haciendo deporte toda la vida y tal, y todo bien, pero hay gente que realmente no ha hecho absolutamente nada, y se avienta ahí, y dices, oye, esto no es una broma, o sea, ¿a dónde estás subiendo? turista de montaña, y ahorita te voy a decir un par de cosas, bueno, yo dentro de todo me considero turista de montaña, no alpinista, tienes la, por el lado sur, que es el lado bonito, el lado, si alguien dice, ay, voy a ir al campamento base, son los puentes colgantes, las banderas de oración, este campo nevado, donde llegan los helicópteros, donde rescatan, ese es el lado sur, donde llegas a Lucla, donde de ahí vas, el lado norte, es el lado chino, un poco más, más, más agreste, feón, clima más duro, que es por donde yo subí, donde no hay rescates, ahora, las, las más, las, donde, donde está más documentado, es por el lado sur, por esa parte, que es un poquito más bonita, por el otro lado, no tanto, y va menos gente, y primero te quiero decir, y lo primero que vino a la, a la mente, le hemos pedido el respeto, no nada más a la montaña, a nuestra madre tierra, y nos comemos todo, y destruimos todo, y el efecto invernadero, y nos estamos acabando, los recursos naturales, le hemos pedido el respeto, no solo a la montaña, a Léveres, a muchas cosas, que debemos de ser, un poco más conscientes, dicho ese paréntesis, digamos que, en el campamento base, prácticamente, son los mismos números, de personas, o de permisos, ha aumentado un poco, en los últimos años, pero esa fotografía, muy famosa, y creo que fue de NIMS, donde se ve la cola, y donde murieron, varias personas, porque tu equipo, y todo están diseñados, para aguantar, si 40 bajo cero, moviéndote, si tú no generas calor, y te quedas quieto, por más que traigas, tu mono de 40 bajo cero, igual te mueres, a una o dos, o a tres horas, entonces, en esa, en esa fila, se murieron, también hubo condiciones, especiales, normalmente hay, no normalmente, no hay nada normal, en esa, en la montaña, y menos en el Ebre, pero puede haber, tres, cuatro, cinco, seis, siete días de ventana, hay, hay dos ventanas, que es verano y otoño, donde puede haber, cinco días en cada una, y en esa, esa vez, creo que solo hubo dos, dos días de ventana, entonces, si hay cuatrocientas personas, en el campamento, y hay un día de ventana, que crees, todos van a querer ir, en ese único día de ventana, súmale, que, cada vez hay más, turistas de montaña, y más inconscientes, me llegó a, me tocó ver, gente que, no se sabía poner bien, los crampones, para estar en el Everest, entonces, gente que no tiene práctica, una cosa es ir turista de montaña, y otra cosa es ir a la, a la buena de Dios, o sea, bueno, sin nada de equipo, sin tener el equipo adecuado, y eso, alenta, sola, hay el Hillary Step, por ahí, y el second, first and second step, step por el otro lado, que solo cambia una persona, una persona de subida, o una persona de bajada, entonces, hay cuatrocientas personas, y ya subieron doscientos, te haces un cuello de botella de, a ver, para arriba, para abajo, y los, los que están atrás, y los que van lentos, se, se congelan, y hubo muchos muertos en esa época, entonces, si, no es que haya más, si hay muchos, de todas maneras, y hay conciencia de basura, y eso, pero hay condiciones especiales, sobre todo ese año, donde hubo varios, varios muertos, por estas, la tormenta perfecta. Sí, no, lo de la basura lo vi, y creo que han puesto una, nueva norma, donde tienes que bajar, ocho kilos de basura, sea tuya o no, como, porque mucha gente que ha estado ahí, en los últimos años, dice que está lleno de basura, lleno de bombonas, no sé realmente cómo estar ahora, pero sé como, hace como cuatro o cinco años, creo que sacaron una nueva ley, no sé si seguirá vigente, donde la gente tenía que bajar basura, sí o sí. Sí, y hay, en muchas montañas hay eso, y tú te tienes que bajar, hasta tus desechos en algunas montañas. Claro, a mí me parece bien, la verdad. Totalmente, totalmente. O sea, lo que decías tú, ya le hemos perdido el respeto a todos, es como, oye, esto hay que cuidarlo, ¿no? Yo he dicho una cosa que me enfada mucho cuando viajo, es la gente que vuela drones, porque los parques naturales, todo lo que es reserva natural, está prohibido por las aves, y sobre todo por la fauna, en general, y he tenido algún otro encontronazo, es como de, oye, estás alterando este lugar, ¿sabes? O sea, y puedes matar una, o sea, puedes matar un águila, o sea, es como de, oye, te han dicho que no, ¿sabes? Te han dicho que no, no lo hagas, ¿sabes? Como de, no vengas tú aquí a hacerte el más, ¿sabes? Como de, ya te han dicho que está prohibido, wey, que no tengan que venir a decírtelo dos veces, ¿sabes? Como de, respeta lo que te han dicho y punto. Cambiando de tema, como parece que no tienes suficiente con los Iron Man, ni con subir a todas las montañas, aparte también, haces nadas en mar abierto, pero también haces buceo, pero también te da por tirarte en paracaídas así casualmente. ¿Esto ya es como el remate final de todo o qué? Lo que diríamos, algunos es rascarle a León, bueno, si esa adrenalina me gusta, una cosa me ha llevado a la otra, y el buceo es algo precioso, y si le pones allí, si algo me gusta es bucear con tiburones, qué cosa más hermosa y con mantarrayas, son criaturas espectaculares, por ahí, no sé si vas a poner alguna foto, pero por ahí está la foto buceando con un cocodrilo, el niño en Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, espeleobuceo, buceo en cuevas, todo lo que es salirte de lo ordinario para ver algo extraordinario, me llama la atención. Ya veo. Totalmente. Yo creo que dentro de todo, la natación de aguas abiertas, creo que va a ser un poquito más congruente con mi edad, con mi condición física, con mis problemas de columna, porque no hay impacto. Entonces, tengo algunos retos, lo más que he hecho es cruzar las dos bahías de Acapulco, 22 kilómetros y de vuelta. Quiero y tengo en la mente cruzar el Canal de la Mancha, darle la vuelta a Nueva York nadando, muero de ganas, son 50 kilómetros. Me he inscrito tres veces y tres veces me han rebotado, no me han dejado hacerlo. Ir a la isla Catalina, lo que es la triple corona. En resumen, de la platico así fácil para dejarlo en can, 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 es nadar de Asia a Europa y de Europa a África. Es uno de mis, de mis grandes retos. Ok. ¿Y lo de salto en paracaídas? O sea, eso, o sea, la primera vez que tú no te, ya no te tiras en tándem, la primera vez que saltas solo, tú solo, ahí, al vacío, esa sensación. Pues yo creo que esas sensaciones desde la primera vez, de que te tiras al vacío con el instructor, le confías un poco, pero, este, es, aparte es bonito porque, claro, esa adrenalina, el día que me deje de dar miedo el paracaídas, el paracaídas, dejo de aventar en paracaídas, porque entonces vas a ser inconsciente. El segundo y tercer salto, saltas con dos instructores, te van agarrando, bueno, es muy, hasta el día, hasta el salto 12 o 13, te gradúas, y ahí ya empiezas a hacer cualquier locura que te puedes imaginar. Este, me he aventado de un bombardero, del Conair, que es el primer avión trasatlántico, de un, de un 727 por la puerta de atrás, ese que se le baja la cola, este, bueno, de un helicóptero, de un globo, son cosas también muy, de un avión biplano, que no te, no te tiras, se da la vuelta, se, se pone invertido, y tú nada más te caes del avión. Este, hay cosas muy interesantes, divertidas, que puedes hacer. Una vez, salté, en una lancha inflable, sostenida por cuatro chavas, y yo, según yo, remando de un avión. Bueno, o sea, las locuras, me gustan las locuras, vamos a decir. Ok, ok, ok. Oye, si hablamos de deporte, y de aventuras, y de todo, ¿tú qué estás más a favor? De la motivación, o de la disciplina. O sea, la disciplina es aquello que, aunque te dé pereza, llevas tanto tiempo haciéndolo, que aún así dices, ok, me levanto y voy a entrenar, o esos chispazos de motivación, que espera todo el mundo a decir, ay, hoy estoy motivado, hoy sí voy a entrenar. No, yo creo que es la gallina o el huevo. Yo creo que son dos ingredientes. ¿Cómo vas a hacer un huevo con jamón? ¿Con jamón o con huevo? Pues es con huevo con jamón. O sea, no le puedes quitar un ingrediente. Necesitas la disciplina, porque no siempre vas a tener la motivación. Te vas a levantar. Muchos días me levanto, sin motivación para hacer ejercicio, y ahí entra la disciplina. Pero si tú no tienes la motivación para hacer, a mí no me motiva levantarme en la mañana a correr. Me motiva a cruzar la meta de un Ironman. Eso es lo que me motiva. No me motiva a levantarme. Entonces, buscar tu pasión, buscar una motivación, eso junto con la disciplina, porque puedes estar muy motivado a hacer el Ironman, pero si no te levantas diario a entrenar y a nadar y a hacer, tampoco lo vas a hacer. Entonces, yo creo que es una serie de ingredientes, y aquí es la gallina o el huevo. Necesitas varias de los ingredientes, y esos son dos de los ingredientes que necesitas para hacer cualquier cosa en tu vida. Disciplina y motivación. Ok. Para toda esa gente que no le gusta hacer deporte, que siempre se pone mil excusas, que si la edad, que si esto, que si lo otro, ¿qué le podrías decir? Que inviertan. Es como la gente que no le gusta trabajar, pues no vas a tener dinero. Entonces, bien fácil. ¿Qué quieres? Si quieres tener una... El deporte no te va a dar cantidad de vida. O sea, vas a vivir lo mismo siendo un olímpico, o hasta menos, pero te va a dar calidad de vida. No le va a dar más años a tu vida. Le va a dar más vida a tus años. Si tú inviertes en el ejercicio normal, 45 minutos, cinco veces por semana, no más aeróbico, vas a poder estar a los 61 años como yo, y pudiendo jugar tal vez con tus hijos, o con tus nietos, y llevártelos a la montaña a los 70 años, en vez de que a los 60 te tengan que cambiar el pañal. Híjoles, y seas tal vez un vegetal. No quiero... No estoy en contra de nada de esto, pero ¿qué quieres? Entonces, es una inversión de... Y realmente se requiere poco para estar sano, y también, nada más el deporte aeróbico, que te ayuda también levantar pesas, hacer estiramientos, tipo yoga, o pilates, o sea, estar sano, y de eso me voy a alimentarse bien, porque puedes ser el mejor deportista, y no te alimentas bien, ya va, listo. Entonces, es un conjunto de cosas, pero es... ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres durante los siguientes 10, 20, 30, 40, 50, 60 años? Si quieres invertirle, pues empiezas a meterle lana al banco, que es horas, horas de ejercicio a tu cuerpo. Totalmente. No, has mencionado todo el tema de alimentación, que yo también lo comparto muchísimo, el qué comemos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo somos de dos generaciones distintas, pero conforme van pasando las generaciones, yo creo que incluso nos alimentamos peor, más procesado, ya no hay como esos alimentos como realmente de la tierra hacia nosotros, ¿no? Es como de ya prácticamente es todo procesado, y yo creo que nos está cortando la vida realmente este tipo de comida. Tienen menor valor nutricional, por decir, una tontería, un limón de hace 50 años tiene menos vitamina C en porcentaje que un limón ahorita procesado y cosechado, y apúrate porque te voy a cortar, y en todos los alimentos pierden valor nutricional, por eso ahorita lo orgánico es muy caro, pero puede ser lo más sano, no usas pesticidas, no usas serie de cosas, la forma, no necesitaríamos suplementos ni complementos si nos alimentáramos completamente de alimentos que vienen de la tierra, pero por eso también necesitamos lo que ya no tienen los alimentos, que son los suplementos. Totalmente. Oye, tú te has dedicado a muchas cosas en tu vida, y sé que el mundo empresarial formó parte de tu vida durante mucho tiempo, ¿ya no te dedicas a eso? ¿Tienes tus negocios? ¿Invertiste? ¿Y como que eso te genera? O sea, ¿en qué mundo está el mundo de la empresa para ti? Ya ni me acordaba que fui empresario, sí, estuve durante 30, y si no, ¿cómo voy a...? Digo, esto lo pago yo, entonces, no, nunca fui bueno ni olímpico, entonces, de alguna forma tuvo que salir. Siempre me gustó trabajar, es un tema que a veces no me preguntan, porque creo que soy más extraordinario en el deporte que en la empresa, pero sí, me encantaba, me encanta la empresa, me encanta trabajar, ya no tengo nada que ver. Después de que regresé del Everest y que me quedé ciego, rehice mi vida y dije, no puedo trabajar, porque trabajaba 14 horas y hacía ejercicio 14 horas y no me daban la suma, entonces tampoco vivía, dejé de trabajar, ahora me dedico solo a las pláticas motivacionales, que es un trabajo, soy asesor en algunas cosas, soy miembro de consejos en algunas asociaciones, pero ya mi vida empresarial como tal, no, aunque sigo tratando de transmitir algunas cosas de los consejos empresariales a base de las pláticas, y sí, llegué a tener 1,200 personas a mi cargo, y yo hacía todo absolutamente, hasta firmar todos los cheques que salían de la empresa. Wow. Oye, yo pienso que estamos en un momento, Luis, y aparte tú eres padre, me gustaría también saber tu opinión, yo creo que estamos en un tiempo muy distinto, y creo que los chavales, los adolescentes de hoy en día, tienen una tolerancia muy baja al fracaso, a cuando las cosas no se dan como ellos quieren, y tú que te has dedicado al deporte tanto tiempo, tú siempre me decías, las victorias te las cuento en dos minutos, para las derrotas necesitaría cinco podcasts, realmente tú eres de los que piensas que se aprende mucho más de un fracaso, por así decirlo, que de un éxito. Bueno, pero al mil por ciento, y ahí tocaste dos temas. Primero, no creo en los fracasos. Cuando tú intentas algo, tienes dos resultados, o tienes éxito, o aprendes. Aprendes siempre. Punto. Entonces, no hay fracaso, pero, te voy a cambiar un poquito de lo que yo pienso, de los jóvenes tienen baja tolerancia a la frustración, más que al fracaso. Ahí está. Sí, siento eso, no deberíamos de juzgar, porque cada generación es diferente, tienen diferentes modos, y yo tengo a mi hijo de 27 años, y de repente, digo, a ver, yo a tu edad ya estaba a punto de casarme, y no sabemos también todos los problemas, toda la frustración que tienen ellos, porque hoy por hoy tienen mucho más competencia. Los chavos de hoy, antes con una carrera ya la hacías, o a veces con la prepa, ahorita tienes que tener doctorado, maestría, investigación en ciencias físicas, porque todo el mundo, todo el mundo es un fregón. Entonces, híjoles, la vida tampoco es fácil para ellos, tienen otro tipo de, otro tipo de estrés, pero yo creo que en mi época era más, te aguantas, obedeces, tienes más tolerancia a la frustración, te desarrollas, sin juzgar, porque nadie puede hablar de la otra persona, hasta que no haya caminado una legua en sus zapatos, bíblicamente, y no estoy en los zapatos de esos jóvenes, que seguramente tienen mucha frustración, pero sí, el común denominador es que duran menos en sus empleos, se cambian, ya no tienen oficinas, aparte con la pandemia, pues mi hijo es un ejemplo, ya va poco a la oficina, y trabaja pues desde la playa, o se va con sus amigos, averigua cómo quedarse con alguien, y trabaja desde ahí, entonces tiene una muy buena oportunidad, pero bueno, el mundo es diferente ahora. Ok. Oye Luis, ¿qué te hace feliz? El agradecer, el levantarme cada día, el sentirme bien, el poder, el poder, híjole, les voy a decir una tontería, pero el poder sentirme bien o mal, o sea, a veces que no me levanto con el mejor humor, me levanto, este, la depresión post-iron, que es la depresión post-parto, que no tengo ganas de hacer nada, y me pongo, y disfruto inclusive, que tengo la posibilidad de poder no disfrutar, y disfrutarlo, pero eso me hace ser feliz, tengo, tengo las opciones de hacer, lo que yo quiero, como yo quiero. Ok. Oye, has hecho muchos retos en tu vida, has logrado muchas cosas también, ¿crees que el mayor reto de tu vida, ha sido ser papá? Un minuto de silencio, no, no es cierto. A ver, tan fácil como que ya cumplí todos los retos de mi vida, punto, ya los hice, bueno. Y en breve sacas el libro, solo te falta plantar un árbol. Tengo algunos nuevos, no, ya planté varios árboles, que yo sepa, solo he plantado un hijo, no, pero aquí el reto es, todavía, ese es todavía, así como siendo un reto, ayer me eché una buena, una muy buena platicada, con mi hijo, de cómo mejorar la situación, no hay padre perfecto, nadie nos enseña a ser padres, y ese es uno de mis objetivos, y mis retos, no físicos, para, espero que para el resto de mi vida, bueno, igual y lo consigo alguna vez, pero siempre mejorar la relación con mi hijo, no es fácil, y no es fácil tener un papá como yo, de todas maneras, que es muy extremo, que es muy disciplinado, que es muy exigente, pobrecito, mi amor, José Manuel, te entiendo, pero bueno, pero échale ganas, güey, no, entonces, sí, el reto es cada vez llevarnos bien, y no es que seamos de cuates o no, convivir más, de cualquier forma, y mejorar la relación, que cada quien conozca, conozca cuáles son tus debilidades, y podamos aceptarnos como somos, yo creo que ese es el gran reto, sí, ha sido el gran reto, qué bueno que lo mencionaste, y espero que siga siendo el reto, o que algún día deje de ser reto, y seamos una, tengamos una relación extraordinaria, nos llevamos bien, pero necesitamos una relación extraordinaria. Qué bueno. Oye Luis, solo me queda una pregunta final, pero antes de esa pregunta, siempre le dejo la oportunidad a los invitados, de que me hagan una pregunta ellos a mí, también puedes no hacerla, y me brinco, ¿eh? Conste, ¿para cuándo tienes planeado tu Ironman? Wow. Años, días, meses. Creo que es algo que haré, en algún momento de mi vida, ¿sabes? Como reto personal de decir, oye lo hice, ¿sabes? Yo también tengo mis propios retos, igual mis retos siempre han sido, como más artísticos, de sacar un libro, es tener mi podcast, hacer no sé qué, siempre me relacionaba más, con otro tipo de propósitos, y de metas, lo deportivo, a mí me encanta hacer deporte, no me considero la persona más deportista del mundo, pero sí que es una parte fundamental de mi día, ¿por qué? Porque lo primero que hago cuando me despierto es, me levanto y tenga ganas o no, me voy a entrenar, no me encanta, pero sé que es un bien para mí, entonces creo que, intenté prepararme para una media maratón, no es lo que más me gusta correr, tengo que reconocer que no es una cosa que me fascine, creo que ir en bici me puede gustar mucho, la natación me parece increíble, pero nunca he nadado en mar abierto, o sea, en aguas abiertas, siempre has ido en piscina, y como que te da más facilidad, porque vas viendo el suelo, es como más fácil, a mí lo que me pasa es que me da cierto miedo el agua, o sea, cuando no veo el suelo, cuando como que me, uff, me malrolleo muchísimo, por eso no puedo hacer buceos, todo lo que sale dentro del agua, le tengo respeto, yo sí soy de los, de los frikis que todavía me da mucho respeto, todo lo que es la naturaleza, todo lo que yo no puedo reaccionar rápido, recuerdo siempre, la primera vez que vi un tiburón debajo del agua, la gente se reí, se empezó a reír cuando yo salí tan, yo casi me he hecho a llorar, para mí fue muy fuerte, me vi muy, dije guau, no soy nada, ahora este bicho se tira contra mí, y no tengo absolutamente nada que hacer, evidentemente luego te dicen que no vienen, no te van a hacer nada, pero lo del Iron Man, desde que te he conocido, como que se me ha puesto ahí, o sea, no es una prioridad, pero ya está en mi mente, bueno, lo platicamos, lo platicamos, la respuesta es que no me respondió, yo le dije cuando y no me respondió, está bien, que por cierto, te hago la misma apuesta que le he apostado a todo mundo, cuando quieras ser un Iron Man, te inscribes, lo pagas, lo empiezas, si no lo acabas, yo te lo pago, ya le estoy dando 20 mil pesos y no lo acaba, entonces, bueno, por ahí, entonces si no lo acabas, si lo empiezas y no lo acabas, yo te lo pago. Va, hecho, si hago un Iron Man tiene que ser contigo, eso seguro, bueno, evidentemente tú llegarás antes, pero ahí estamos, me voy contigo. Luis, la última pregunta, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Luis, que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes hasta este momento de tu vida, todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías? Luis, te va a doler, pero te va a gustar, no, no es cierto, digo, en pocas palabras, no, yo no te puedo decir que me hubiera advertido de nada, yo creo que mis fracasos o lo que tomé en fracasos, el gordito que no pudo, el haber fumado, el, todo lo que, todo lo que, todo lo que he vivido, para mí se han sido aprendizajes necesarios, ahorita haciendo un poco de retrospectiva, tal vez me hubiera gustado, hubiera se murió, no preocupar y no dañar a mis personas, a mis gente cercanas, a José Manuel, a Maite, cuando estaba en el Ebres, a la gente, no me hubiera gustado hacerlo sufrir, pero yo creo que es, dale hijo, o sea, aprende, dale, te va a doler, pero te va a gustar. Qué bueno. Querido Luis, ha sido un placer, ¿no? Lo siguiente, gracias por venir por segunda vez, a grabar este podcast, la verdad que, personas como tú, le dan como todo el sentido, a este proyecto que está empezando, a este querido podcast, que al final es un espacio, para que las personas que lo escuchen, tengan un lugar de reflexión, de que se le despierten nuevas inquietudes, ¿no? De repente esto del Iron Man, o como también, ver una persona que está haciendo ciertas cosas, y solamente vemos, como lo que dices tú siempre, no los logros, lo ha conseguido y tal, bueno, pero qué hay detrás, qué historia hay detrás, ¿no? De la persona, y gracias por venir aquí, por mostrarte tal y como eres, la verdad que, que eres pura inspiración, tengo que decírtelo, y nada, gracias por venir, espero que hayas estado muy a gusto, y para todas las personas que, ¿ibas a decir algo? Sí, que este podcast creo que no se pareció nada al primero, está padrísimo, son otras cosas diferentes, me encantó. Muchas gracias Luis, para todas las personas que estéis escuchando este podcast, como he dicho al principio, por favor, suscribíos al canal, porque, pues es gratis, y ayudáis muchísimo al proyecto, a que siga creciendo, le llega más gente, dejadnos un comentario, a ver qué os ha parecido, y nos vemos en el siguiente, bye bye.